El aburrimiento empieza a pesar Escorpión, escorpión Escorpión, 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 escorpión Camina excavando pozos para sembrar y atrapa de a piedra para tapar Camina excavando pozos para sembrar y atrapa de a piedra para tapar Escorpión, escorpión Escorpión, 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 escorpión Cargar las puestas con su historia es nada fácil para olvidar Cargar las puestas con su historia es nada fácil para olvidar Escorpión, escorpión Escorpión, 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 escorpión Escorpión, escorpión Escorpión, 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 escorpión ¿Quién va a evitar matarte sin piedad aunque ya no piquen tu voz hasta más? ¿Quién va a evitar matarte sin piedad aunque ya no piquen tu voz hasta más? ¿Quién va a evitar matarte sin piedad aunque ya no piquen tu voz hasta más? ¿Quién va a evitar matarte sin piedad aunque ya no piquen tu voz hasta más? Escorpión Escorpión Escorpión